Hotel Ejecutivo 8 dólares la noche Son las 6 algo Estamos en un pueblito de Ecuador Bueno, chumarose Vamos para Salinas Salinerito se coja un carro Agua de esa vila Más buena Salinas ya Por aquí queda la quesera donde dejan todos los quesos Seguro lo vamos a ver luego luego Hace un frío Chévere Vamos a buscar la oficina de turismo Un poquitico Esto es una hospedería Que queda como en el centro y es más barata Y por allá en el fondo queda otra hospedería y un hotel Esta es la hospedería Habitación 2 Esta es una charla Un lazare pues Vamos a buscar el hotel Por acá Estos son los que como que tienen la culpa de que todo esto sea así Los curas Y tienen de todo este pueblito Pesera Y bueno, ahí vamos conociendo espacio Por aquí queda el hotel Por aquí queda el hostal Vamos a hacer las averiguaciones pertinentes Vamos al hostal pues Sacar la basura Para todos Vamos a ver el hotel Este es el hostal Este es el hostal El es precioso Permiso Este es otro Este es otro Este es otro ¿A cuánto? 6 A 6 Este es el pueblo Y este es el hotel Y este es el hotel Vamos a ver Se llama Bosque Nativo Peña Blanca Todo es de la misma cooperativa Se llama El Refugio Este es el hotel Vale 7 Esta vale 7 No tiene vista nada O bueno, sí Un poquito de vista Me gusta más esta Bueno, aquí hay otros Aquí hay otros baños Aquí hay otros baños Estas serían las duchas Duchas Me quedo Creo que me quedo Me ahorro un dólar más En el hostal Otro Estas serían las urnas Unos Unos Información Estas reformas Cáles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estas peñas son, yo no sé qué es, muy bonitas. Están como arriba, la cúspide de Salinas. Este es el camino a la cruz. Gracias. 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 difiere mucho entonces esta fábrica ha tenido problemas y la idea es que ahora a través de la nueva presentación y nueva producción mejore su rentabilidad y procesos ¿Y quién los obligó? Antes se daba trabajo a 50 personas de aquí y por la crisis y todo hemos tenido que bajar a 15 ahora están trabajando 15 personas y nos ha obligado a hacer este cambio en la competencia ¿Y dónde queda la competencia? La competencia queda cerca en Río Bamba, queda muy cerca de acá y hay otras fábricas en Quito, una en Ambato pero ellos siguen vendiendo así, nosotros somos los únicos que estamos diversificando la producción y estamos haciendo así ¿Cómo te llamas? Flavio Chunir ¿Flavio Chunir? Sí Estamos entrando, esto es una sacudidora donde limpia la lana, por aquí entramos, por aquí está Flavio contando cositas entra por allá de la rana, queda toda una huella y sale por aquí ya vamos a ver la diferencia entre alpaca y oveja ¿Alpaca o oveja? Oveja 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 Es una lavadora, donde se hace, hay dos tipos de lavado, esta mecánica y esta manual Aquí se le da este señal, aquí se le da este señal Gracias 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 pumpkin Death ¿Quién Cherry Linda inations